Se sobrepuso Japón a un inicio muy malo de partido. En la primera parte, Alemania, que fue muy superior, posesión de balón altísima, rondando el 80% y un David Rohn como protagonista. El lateral izquierdo de Leisig, que estaba altísimo en todas las acciones, vienen desplazamientos en largo y en situaciones con balón que llegaban allí, o incluso en conducciones, era el protagonista constantemente ojo. En cuanto se giraba la jugada, él estaba solo, a espaldas bien de futbolista de banda de lateral, y nadie le seguía en esa marca. Hay que decir que Japón en la segunda parte cambió de sistema, pasó a jugar con 5 en vez de con 4 atrás, y a partir de ahí Rohn dio mucha menos presencia y Japón pasó su remontada, sobre todo en esos ataques por el lateral de Rohn. Estuvo bastante bien Japón en la segunda parte, pero hay que destacar el primer tramo Alemania. En media hora genera muchísimo peligro, buenos movimientos con balón, buenos movimientos también sin balón, y habrá que ver lo que pasa en un grupo que ahora queda totalmente abierto. Alemania 1, Japón 2, en uno de los mejores partidos hasta ahora del Mundial.